El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Verde SIEX propondrá en el próximo pleno de la Asamblea una modificación puntual de la Ley Electoral de Extremadura para rebajar el tope exigido para alcanzar representación parlamentaria del 5 al 3%. La propuesta viene avalada por los tres diputados de Izquierda Unida SIEX, más los dos representantes de los regionalistas extremeños y el diputado de Extremadura Unida. Para Pedro Escobar, portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida SIEX, esta es una medida de absoluta justicia democrática. En diez comunidades autónomas, el tope electoral está en el 3%, con lo que sus parlamentos reflejan un marco político más plural. Para Pedro Escobar, la sociedad extremeña merece abrir esta puerta y confía en que el Grupo Parlamentario Socialista apoye esta propuesta. En esas comunidades, naturalmente, se produce un mapa político más plural y nos parece a nosotros que la sociedad extremeña merece abrir esa puerta porque no tiene que ser en blanco y negro como ha sido durante muchísimos años y, bueno, confiamos en que los grupos lo respalden. La intervención estará repartida entre los tres portavoces que respaldan la iniciativa, el Partido de Extremadura Unida, los regionalistas y el Grupo de Izquierda Unida Verde SIEX. En cuanto al proyecto de ley del Grupo Socialista de reducir las retribuciones de los altos cargos un 10% y el decreto ley del Gobierno de reducirlo un 5%, Pedro Escobar ha anunciado que Izquierda Unida SIEX se va a abstener porque no quiere entrar en una especie de subasta y que no pide a nadie lo que él mismo no puede hacer. En la mesa de la Cámara nuestro representante que es Alejandro Nogales va a proponer la reducción del 15% porque yo no pido a nadie nada que yo mismo no pueda hacer. Entonces vamos a empezar por la Cámara que afecta a todos los diputados y después el Gobierno no tendrá más remedio, sin duda, que sumarse a esa iniciativa como ya hizo. Nosotros propondremos en la mesa de la Cámara reducción del 15% que sumado al 5% que ya hay, de una reducción del 20% que nos parece bastante considerable. Pedro Escobar también ha anunciado que Izquierda Unida SIEX presentará una propuesta de impulso que defenderá a Víctor Casco para que se mantengan los contratos de los miembros de la Orquesta de Extremadura. Otra propuesta más de Izquierda Unida, esta vez encaminada a que la central nuclear de Almaraz adquiera personalidad jurídica y deje de ser una comunidad de bienes. Según Escobar, este es el primer paso para que Almaraz tribute en Extremadura y la región deje de soportar todos los riesgos sin obtener ninguna ventaja. Gracias. 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 Gracias.